Balance significativo a la fecha en relación a la recuperación de automotores hurtados entrega a la Policía Metropolitana vehículos que en su mayoría son de alta gama, posterior al hurto en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, a los que proceden a reglabarle los guarismos de identificación como motor y chasis, para así rematricularlos y publicarlos a la venta a un costo menor del valor comercial. 115 motocicletas recuperadas, estas motocicletas que habían sido hurtadas en diferentes barrios, en diferentes comunas, en las 17 comunas de la ciudad de Bucaramanga, nos ha permitido en ese trabajo conjunto con nuestra Fiscalía, con la Administración Municipal, recuperar esas motocicletas y hoy tenemos acá algunas víctimas de esas personas que se las vamos a entregar. Se invita a la comunidad a realizar compras seguras de vehículos y motocicletas usados, apoyándose en la SIJIN con el fin de que se les realice un desperdicio técnico para establecer la originalidad y evitar ser estafados.